Tony Sevilla Yo soy de España señores, en España yo he nacido Me critican las vecinas porque yo soy natural Bajo la misma bandera del color rojo, igualdad, igualdad Yo España por monteras aquí y en el mundo entero Igual el norte y el sur, el este y el oeste, esto no tiene frontera Y me importa un comino, que la gente en mi camino de mi quiera murmurada Soy... 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 Yo soy... Maricón Maricón! ...de España Siete letras como siete, ya estará en la semana Y con la gente soy torero aquí, en el mundo entero Vestido de la gartera, de arbañillo de fiscal Y me importa un comino, que la gente en mi camino de mi quiera murmurar Es maricón Maricón De España Siete letras como siete días trae la semana Porque es maricón Es maricón Sí, que critican, que critiquen Porque de Argeciras a Pontevedra De España Siete letras como siete días trae la semana Porque es Porque soy Maricón 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 ¡Gracias!